a ver qué les parece si les planteo un pequeño reto si este vídeo llega a 100 likes cosa que nunca pasaba en este canal entonces haría un vídeo titulado 10 formas de demostrar que la tierra es redonda probablemente lo partan dos porque me imagino que sería muy largo pero ahí les dejo el reto 100 likes es algo ridículo como la tierra hace el plan de gente que ha dejado a la luna y ha visto en la tierra que redonda y se ha visto que me tiene redonda y o sea hay pruebas de que la tierra es redondas las mediciones de geodésicas y ahí te das cuenta que no es plana pues topografía claro topografía de sus lugares cortos y geodefía es más amplio ahí tienes que la variante de la curvatura si no te sale mal pues los gráficos en realidad sí porque o sea en cierta parte de la o sea como te muestran el dibujo en sí no es de ese lado sino es en la parte de arriba y por eso se le hace llamar que es plan entonces si creerías que la tierra puede ser plana no redonda en lugar de que vivimos y en lugar que vivimos por ese como el por el área que la vez sí pero en sí el esto no es redonda por ejemplo cuando ve las películas yo yo más que veo que veo películas este siempre el mundo es esférico hasta se ha probado me imagino bueno hasta la gente que me imagino que va al espacio puede ver el mundo es esférico y puede volver y puede decir pucha el mundo es esférico bueno no sé cómo desprender eso pero no sé que la tierra es ronda porque solo estoy confiando en lo que he dicho todo el mundo sabe que la tierra redonda porque ha sido descubierto científicamente entonces que alguien ven y te diga algo que ya está descubierto científicamente me voy no lo escucho ese tema es muy controversial hay muchas formas de probar que la tierra no es esférica pero eso balada pero una de ellas creo que fue demostrado con un péndulo ya no el péndulo este no hacía el mismo no seguía el mismo patrón si no hacía este espirales entonces esto se demostró que no se quedaba en el mío en la misma posición y la tierra se giraba esto no está demostrando que la tierra es esférica ya una prueba fácil puede ser que tú veas que los barcos se pierden en el horizonte ya si fuera plana se la seguiría viendo como regalo como bonus como yapa te diré lo siguiente hay un método prácticamente infalible este es uno de los mejores métodos para demostrar la redondez de la tierra y es la diferencia entre los cielos nocturnos del hemisferio sur y el hemisferio norte la vista es completamente diferente en ambos porque la tierra que está debajo de ti tiene otra dirección si la tierra fuera plana en realidad la vista sería la misma para ambos observadores y un claro ejemplo de esto es un vídeo que hicieron hace unas semanas reconocidísimo youtube científico javier santolalla y el también reconocido astro blog ambos hacen vídeos súper geniales pero bueno a lo que voy ellos en colaboración hicieron un vídeo en donde demostraban esta diferencia de los cielos nocturnos y no sólo en las estrellas que veían sino en la diferencia de rotación de ambos cielos es un vídeo súper genial te lo voy a dejar en la descripción como ya te lo he dicho y tienes que verlo en serio y ahora sigue acabando como siempre si tienes alguna duda no te desanimes déjalo en los comentarios yo siempre estoy leyendo los la idea es que todos entre todos en esta aún pequeña comunidad podamos respondernos y resolver nuestras dudas y además ya sabes que todo el proceso de realización de los vídeos los puedes encontrar en mis historias de instagram y si quieres unos buenos memes científicos los puedes encontrar en mi página de facebook sin más que decir mi nombre es adrián hasta la próxima chao no 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 Gracias por ver el video.